¡Fuera! 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 Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! A veces se me identificamos con esta letra, uno. ¡Fuera! 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 Mira, es que tengo un problema, tío. ¿Qué problema tienes? Es que eres un rasgallado mental que sí bastante niño, hombre. ¡Ten mi semimonio! Yo no sé si te ha dando idea, te la cuento, tío. Vale, cuéntamela. Mira, padre. ¡Fuera! ¡Fuera! Cortamos y cada uno su rollo, tú dime quién eres, qué yo te digo aquí enfonó. ¡Me costó sacarte de mi mente! ¡Y entre tal, la tontería tóxame por tós Claro que suplicrece díme lo que soneto, Diga lo que digas de que mientes A ver que me cuentas lo siguiente Siempre me decías que tú nunca cambiarías Que serías lo que no llegaste a hacer Porque es como si todo está bien Nunca te diré Que lo que no se puede jugar con sentimientos de rubén Vale, aclarado el caso, paso de tu cara Antes era tan boya, ahora no eres nada Prepara, párate a pensar Recapacita, la fiesta te excita Te encanta bailar, ponte a sillar Porque mi flor me guita, te debilita Si me pongo de ganar, evita no invitarme Si no, te vas a encontrar Que está por demostrar lo que puede llegar a pasar ¿De verdad quieres saber si te quiero? Pues... Pues la verdad es que no, así que fuera Fuera de mi vida, me cuentas de una manera Cuando me encuentran las vías a día de hoy Yo me acuerdo de quién soy, pero tú no de quién eras Fuera, fuera Yo te quiero ver así que fuera Fuera de mi vida, me encuentras de una manera Dame a las vías a día de hoy Yo me acuerdo de quién soy, pero tú no de quién eras Fuera, fuera 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 Pero con esta canción, con mi relación contigo Sin saqueta ya no es tu amigo Encima es un recuerdo que muero Ahora en el cine es un pedido No he desistido, paso de tomen el caro Me voy bonito a empezar, me acabo como un cigano ¡Fuera! 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 Quiero ver así que fuera Grande de mi vida, muestra en tus caderas Tráganse bien a la fría, salida de hoy En el pueblo de quien soy, pero el culo de quien era ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.